Cuba no es un archipiélago. Cuba es un continente, un continente donde a diario en nuestras calles se ve el respeto por los derechos humanos, la libertad, el deseo de superar todas las barreras impuestas desde los Estados Unidos como un bloqueo criminal por más de 60 años. Es por eso que decimos y pedimos a vos viva, abajo el bloqueo criminal contra nuestro país, viva la revolución cubana, viva Canel y viva Cuba por siempre, porque Cuba vive y la razón es nuestro escudo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.